Quiero compartir mi silla contigo Quiero ver salir el sol y despedirlo Quiero caminar y correr a tu ladito Quiero buscar y encontrarme a solas contigo Quiero dormir y soñar caricias contigo Quiero reír y llorar con tus ojitos Quiero compartir mis secretos y mis suspiros Quiero aprender a entender al mundo contigo Pero hay una cosa que te debo decir No es nada fácil estar tan lejos de ti Porque me haces enloquecer Tú me enchitas la piel Cada parte de tus seres alimento a mi piel Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Cada paso que das afirmas mi amar Busco rendirme en tus ojos y en tus sentidos Busco derramar mi querer por tus oídos Busco rendirme en tus ojos y volar contigo Quiero compartir toda mi vida contigo Pero hay una cosa que te debo decir No es nada fácil estar tan lejos de ti Porque me haces enloquecer Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Cada paso que das afirmas mi amar